Quiero decirles que quiero compartir una canción con ustedes, una canción que yo escribí Es una canción romántica, para que vean que yo también soy romántico Es una canción también que les gustó mucho a mis amigos y me pidieron que la subiera Entonces la voy a subir para que todos ustedes la conozcan Y dice así Siempre desde lejos, en lo oscuro yo te observo Me pregunto cómo será ese bello secreto Siempre me pregunto, si es muy grande o muy pequeño Si algún día lo compartirás, aunque sea un momento Sé que es muy difícil, esta lucha que se viene Hay muchos corazones cautivos que a ti te pretende La vida es muy corta, y sé que debo darme prisa Hoy por fin te voy a confesar, lo que por ti siento Y dice Por el pan, por el pan, por el pan, por el panocho Como dice el rey león, viscoso pero sabroso Dedo que no huela a chocho, yo me lo mocho Aunque esté oloroso, yo te lo descorcho Por el pan, por el pan, por el pan, por el panocho Muero de ganas de comerme ese bizcocho Ganoso como el oso de meterme en mi gozo En ese hueco baboso, yo te acerco mi pozo Adito que estaba nervioso, con la reacción que tendrías Pero ahora me siento tranquilo porque eres cochilla Si antes hubieras sabido, que tenía media verga dentro de ti No me hubiera ocultado de ti, por tanto tiempo Siento que son incontables Las veces que me he jalado el ganso por ti Chismoseando tus fotos de Instagram, Twitter y Facebook Pero ahora que tú estás conmigo Juntos vamos a desatrasarnos En todo el tiempo que estuve tan lejos De tu bizcocho Y como dice Por el pan, por el pan, por el pan, por el panocho Como dice el rey león Viscoso pero sabroso De lo que no huele a chocho Yo me lo mocho Aunque sea oloroso Yo te lo descorcho Por el pan, por el pan, por el pan, por el panocho Muero de ganas de comerme ese bizcocho Ganoso como el oso De meterte en mi coso En ese hueco baboso Yo te acerco mi pozo Gracias